por la poca mano dura que la Corte Plena aplicó a los magistrados de la Sala Tercera que cometieron una falta grave. Los trabajadores judiciales agrupados en Citra Hub y otros gremios del Poder Judicial realizaron este viernes un piquete, pues consideran inaudito que los magistrados de la Corte Plena realizaran solamente una amonestación escrita como consecuencia a los magistrados de la Sala Tercera que desestimaron una causa en contra de los exdiputados Guevara Gut y Morales Zapata, quienes habían llamado en cientos de ocasiones al importador del cemento chino Juan Carlos Bolaños, alegando que no encontraron material suficiente en contra de los imputados. Campos dijo que pese a que ya no hay revocatoria a lo votado por los magistrados no pueden guardar silencio ante la impunidad y piden a la Corte Plena que se dé igualdad a la hora de sancionar cualquier trabajador sin importar su jerarquía. No es posible que por faltas menos graves se haya incluso revocado nombramientos a funcionarios y trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Nosotros consideramos que esa amonestación escrita que se hizo es un saludo a la bandera, es un simple saludo a la bandera y con esto nos demuestra que la cúpula del Poder Judicial sigue fallando, sigue fallando una, otra y otra y otra vez y esto está afectando la imagen definitivamente del Poder Judicial y no sólo la imagen, está afectando lo más importante que es la piedra angular que sostiene el sistema democrático costarricense. Gracias. Gracias.